Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez, quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué caragos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste, como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarios Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu Torre Eiffel y vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca, sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe Sabes el baby La Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hable con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Los nuestros un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Me cambiaste como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La microdosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz, vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? No me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca, sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Y también me enseñaste a comerte, a partirte Y ya, el pibe, ya, el pibe, sabe el bebé ¿Tú qué? Ah, 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 ah Y la argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari Las micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yo no jugué y no me llena El pibe Se saludé baby Bye Y no soldado Argentina está en la casa, pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací tu torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Ya, el pibe Sabe el baby Tú coo Al argentino está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hable con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A esta altura soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La microdosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací, torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca, sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol, pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah Yeah Ya El pibe SAGE BABE herramienta Argentina Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Yo no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarios Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací, torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol, pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe Sabes, baby Argentina está en la casa, pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? ¿Qué carajos puedo reclamarte? ¿Qué carajos puedo reclamarte? Como el chiste, pero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Desde que te fuiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz, vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca, sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol, pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche, pero Estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte A partirte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Y yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe Sabes el baby Tu bro La Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué, pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarios Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací, torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte, yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah, el pibe, sabe el baby Argentina está en la casa, pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Y me cambiaste Como el chipero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La micro dosis de tus besos si son necesarias Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu Torre Eiffel y vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La que sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah, el pibe, sabe el baby Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Y tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarios Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz, vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Ya, el pibe, sabe el baby La Argentina está en la casa pa' Ya supiste El pibe, cambio Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé, quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Los nuestros un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací torre y feliz, vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca siguió por el camino recto y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah, el pibe, sabe el baby Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Y tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Los nuestros un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te esperé más de mil horas Y me cambiaste como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari Las micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que nací tu torre y feliz, vos serás mi party Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? No enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe Sabe el baby La Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Los nuestros un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro Tus jueguitos no me dañan Tus recuerdos me los guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada Te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarios Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que en la tu torre y feliz vos serás mi party Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste Que carajos puedo reclamar Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte, a partirte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste Que carajos puedo reclamarte La casi yo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste Que carajos puedo reclamar Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste Que carajos puedo reclamarte Yeah, el pibe, sabe el baby Argentina está en la casa, pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste Que carajos puedo reclamar Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Y me cambiaste Como el chipero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni con Mari La microdosis de tus besos si son necesarias Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu Torre Eiffel y vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? La casa sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Ya, el pibe, sabe el bebe La Argentina está en la casa pa' Ya supiste Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarme? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Hablé con mi almohada y dice que te extraña Para el amor tengo un sexto sentido como hombre araña Lo nuestro es un espejo que la mentira se empaña A estas alturas soy de hierro, tus jueguitos no me dañan Tu recuerdo me lo guardo en el rollo de una coda Que no pienso revelar porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada, te perdí más de mil horas Y me cambiaste Como el chispero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo, esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La microdosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz, vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte, a partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte, a partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca sigo por el camino recto y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Cuarenta grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe Sabe el baby Duco Ah Argentina está en la casa pa' Ya supiste This is the remake El pibe Cambio This is the remake This is the remake Dejaste tu perfume Y mi cama ahora huele a ti Tú pidiendo que me esfume Y yo que fumo pensando en ti ¿Cómo hago yo para saber? No sé Quizás fue la última vez Tal vez Quizás fue la última vez Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? ¿Qué carajos puedo reclamar? ¿Qué carajos puedo reclamar? Porque ya pasamos de moda Me estudié todo tu cuerpo Y no me dieron el diploma Soy abuelo de la nada Te esperé más de mil horas Y me cambiaste Como el chipero de un clipper Yo que por ti lo di todo como Allen a los Sixers Tenía la llave del tesoro y la perdiste No hay otro como yo Esto no va a volver a repetirse Ya supiste Desde que te fuiste no relajo ni comari La micro dosis de tus besos si son necesari Pasé del hotel cinco estrellas a vivir en safari Yo que era tu torre y feliz Vos serás mi Paris Me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Flaca sigo por el camino recto Y aunque hice lo correcto Soy el arquitecto de tus lados incorrectos Fuiste mi sol pero ahora ya se hizo de noche Y no quiero que sientas esta canción como un reproche Pero estoy buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado 40 grados afuera y vos seguís teniendo el corazón congelado Sigo buscándote desesperado Por todos lados y no te he encontrado Quiero sentirte de nuevo a mi lado Porque me enseñaste a comerte A partirte Pero no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamar? Ya me enseñaste a comerte A partirte Y no me enseñaste a olvidarte Yo no jugué pero pa' ti fue un chiste ¿Qué carajos puedo reclamarte? Yeah El pibe El pibe Sabe el bebe La Argentina esta en la casa pa' Ya supiste ¡Papero! ¡Cambio!